Vamos a hablar ahora de seguir hablando del tema de rotación de ejes para determinar qué tipo de cónica es, qué características tiene siempre a partir de una ecuación general de este tipo nosotros habíamos llamado a esto alfa a este coeficiente, beta a este gama y esos tres van a determinar el ángulo de rotación los otros serán mu, lambda y nu que en este ejemplo los vamos a usar para el cálculo pero no son relevantes por ahora esto es la ecuación de una cónica que está rotada y desplazada su centro está desplazado así que vamos a ir resolviéndolo de a poquito primero vamos a buscar la rotación a ver cuál es el ángulo de acuerdo a estos tres coeficientes cuál es el ángulo de rotación que nos permitiría establecer un nuevo par de ejes donde desaparezca el término x por y si uno mira este dice 26x cuadrado más 26y cuadrado o sea alfa y gamma son iguales podría decir es una circunferencia y van a ver que no es una circunferencia si esto fuese cero si este no existiese pero ahora tenemos ese término la fórmula que habíamos visto era que la tangente de dos tita debía ser beta sobre alfa menos gamma y acá tenemos el primer problema alfa y gamma son iguales conclusión tenemos una división por cero como el de arriba es distinto de cero beta vale 20 y alfa menos gamma tiende a cero vamos a decir que esto tiende a infinito si no podemos hacer esa cuenta y ahí la calculadora no nos ayuda la calculadora no es de ayuda en estos casos tenemos que saber qué estamos haciendo bueno ahora voy a decir si la tangente de dos tita tiende a infinito puedo tomar que dos tita es igual a pi sobre 2 o 90 grados vamos a hablar como corresponde en radiales es un ángulo de 90 grados o sea que tita es pi sobre 4 lo que sería 45 grados ya sabemos que con ese ángulo los nuevos x esto es x esto es y corresponden a estas coordenadas pero voy a tomar un nuevo par de ejes que sean x' e y' ahora voy a escribir la transformación que corresponde al cambio de base de x' e' a x' y vimos en el video anterior que la matriz de cambio de base era coseno de tita menos seno de tita seno de tita coseno de tita por x' y' si tengo acá 45 grados o pi sobre 4 seno y coseno tienen el mismo valor así que va a ser raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 en todos lados me va a quedar que x' y' es igual a raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 negativo raíz de 2 sobre 2 y esto si ustedes lo llegan a hacer con calculadora esto y empiezan a arrastrar decimales les van a quedar números más feos que los que vamos a ver acá y tarde o temprano se van a cansar de hacer cuentas con la calculadora por eso hay que saber manejarse de esta forma o sea que me queda que mi x es raíz de 2 sobre 2 por x' ahora esto es y' menos raíz de 2 sobre 2 por y' mi y' es raíz de 2 sobre 2 por x' ese es el cambio de variables que tengo que hacer para llegar a una ecuación así más limpia ¿dónde meto esto? acá, acá y en todos vamos a hacerlo completo ahora a ver que nos queda tengo que hacer letras y números chiquitos es inevitable 26 raíz de 2 sobre 2 por x' menos raíz de 2 sobre 2 por y' al cuadrado menos 20 esto por esto por y 26 nuevamente acá al cuadrado vamos a ponerlo acá porque yo quiero llegar a una ecuación medianamente resumida, linda me queda 8 raíz de 2 por 8 por 8 por 8 por 8 8 8 por 8 por 8 por 8 por 8 voy a desarrollar estos binomios al cuadrado estos dos acá voy a hacer la distributiva esto es una diferencia de cuadrados ¿ven? ya tengo este término menos este por este más este o hago la distributiva y es ahí donde se me va a ir el término x por y vamos a hacerlo bien paso a paso sin apurarnos voy con los binomios al cuadrado ¿si? me queda 26 por raíz de 2 sobre 2 por x prima todo al cuadrado menos 2 por raíz de 2 sobre 2 por x prima por raíz de 2 sobre 2 por y prima más esto menos 20 por cuadrado este término por este raíz de 2 sobre 2 al cuadrado por x prima cuadrado este por este me queda más raíz de 2 sobre 2 este por este y este otro por este menos raíz de 2 por el cuadrado por el cuadrado más voy por este el 26 este 26 y me queda raíz de 2 sobre 2 por x prima todo al cuadrado más ahora 2 raíz de 2 sobre 2 por x prima más raíz de 2 sobre 2 por y prima al cuadrado hasta ahí llegué a este término y ya estoy sonriendo porque veo que se me van los términos que tienen x prima y prima x prima por y prima o sea que voy bien vamos a hacerlo completo igual acá más 8 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 por raíz de 2 es 2 dividido 2 1 por 8 8 me queda 8x prima menos 8 y prima voy a hacer lo mismo acá raíz de 2 por raíz de 2 es 2 sobre 2 1 136 x prima menos 136 y prima más 256 todo esto igual a 0 bueno ahora tendría que hacer la distributiva de esto por esto esto por esto y esto por esto y acá lo mismo con el 20 pero ya puedo simplificar varias cosas lo cual me enchica muchísimo la expresión fíjense acá tengo este término y este término son iguales y de sentido opuesto uno positivo otro negativo me queda esta diferencia de cuadrados cancelo esto con esto chau esos dos términos con x' e y' miren acá este término y este son iguales uno negativo uno positivo si yo lo multiplico por 26 y este lo multiplico por 26 son iguales así que los puedo cancelar chau esto y me va a quedar una expresión mucho más sencilla mucho más fácil de analizar bueno me quedo raíz de 2 sobre 2 al cuadrado me queda 2 sobre 4 es un medio 26 sobre 2 por x' cuadrado esto por esto lo mismo más 26 sobre 2 por y' cuadrado menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado es un medio o sea 2 sobre 4 un medio por 20 son 10 x' cuadrado menos menos por menos menos por menos más haciendo el mismo cálculo 20 por un medio 10 y' cuadrado más esto también raíz de 2 sobre 2 dijimos que era un medio elevado al cuadrado es un medio por 26 13 cosa que tendría que haber hecho acá de entrada 13 y 1 13 y 1 simplificar 13 x' cuadrado esto por esto más 13 y' cuadrado y ahora me quedan estos otros términos 136 menos 136 más 8 128 x' 8 y 136 los dos negativos 144 y' más 2 56 igual a 0 fíjense que en dos pasos nada más se achicó mucho la expresión me quedan 13 x' cuadrado menos 10 x' cuadrado más 13 son 26 menos 10 16 x' cuadrado 13 y' cuadrado más 10 23 más 13 36 y' cuadrado menos 128 x' menos 144 y' más 2 56 igual a 0 acá puedo ver que esto ya no es una circunferencia no era antes no es ahora una circunferencia porque para hacer circunferencia no tiene que estar el término x' x' por i' que ya desapareció pero estos dos deben ser de igual signo y del mismo valor para que pueda llegar a ser una circunferencia porque aún así podría no serlo como no son iguales yo sé que eso si es algo es una elipse déjenme ver déjenme verificar a ver si voy bien hasta ahí voy bien lo que voy a hacer ahora es de alguna manera llegar a la forma canónica de esta forma de la elipse x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado b cuadrado igual a 1 quiero llegar a esto cosa de hallar los semiejes y las coordenadas del centro ¿está? lo vamos a hacer completando cuadrados hay toda una forma de hacerlo de esta manera haciendo un desplazamiento pero la más directa la que tiene que aprender a usar es completar cuadrados que es lo que voy a hacer yo porque esa la vieron en algún momento seguro y ahora podemos aplicarla acá la vieron para parábolas por lo menos para parábolas pero se usa cualquier cónica voy a agrupar esta x prima cuadrado con esta x prima y voy a sacar 16 factor común me queda 16 x prima cuadrado menos 128 dividido 16 es 8 x prima más acá voy a sacar 36 factor común entre este y este y me queda 36 144 dividido 36 es 4 más 256 igual a 0 ahora completo el trinomio cuadrado perfecto acá este 8 lo veo como 2 por 4 y este 4 perdón acá me faltó algo y prima este 4 lo veo como 2 y digo 16 por x prima cuadrado menos 2 por x prima por 4 más 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado ¿ven? sumo y resto un mismo valor de manera que esto sea un trinomio cuadrado perfecto eso es completar cuadrados lo mismo acá me queda más 36 por i prima cuadrado menos doble producto del primero por el segundo 2 2 por i prima por 2 más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 2 56 igual a 0 no modifiqué nada simplemente agregué agregué y quité unos términos para tener estos trinomios y me queda 16 por x menos 4 al cuadrado y después 16 por esto 16 por 4 al cuadrado que es 16 256 más 36 por esto es i prima cuadrado menos 2 todo al cuadrado hice 36 por todo esto menos 36 por 4 144 más 256 igual a 0 puedo cancelar 256 con 256 más con menos y me queda así 16x menos 4 al cuadrado más 36 i prima menos 2 al cuadrado esto es x prima si no no sé dónde estoy parado paso el 144 al otro lado y lo tengo así ya estaríamos muy cerca de la ecuación lo que voy a hacer es dividir ambos miembros por 144 para llegar a me queda 16 por x prima menos 4 al cuadrado más 36 por i prima menos 2 al cuadrado dividido 144 cada término igual a 1 si simplifico si simplifico 16 con 144 pero que quiero ver si voy bien porque no es momento para equivocarse me queda 16 16 36 y 144 simplifico y me queda 9 acá 4 acá 4 por 36 144 entonces la ecuación entonces la ecuación me queda x prima menos 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado es 9 más y prima menos 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1 ahí tengo y eso es la ecuación de una elipse con centro en 4 4 en x prima 2 en y o sea por acá ese es el centro el semieje mayor es 3 o sea que voy a tener un vértice por acá y otro por acá y el semieje menor es 2 tengo uno acá y otro acá quiere decir que mi elipse está así inclinada su eje está rotado 45 grados esto vale 3 esto vale 2 y si ahora yo quisiera las ecuaciones por ejemplo o las coordenadas de un foco o de un vértice o lo que sea tendría que aplicar esta transformación pero en sentido inverso vamos a hacer vamos a hacer el cálculo de las coordenadas de un foco no de las coordenadas de este vértice vamos a hacerlo acá chiquito después queda para que ustedes investiguen si tienen muchas ganas por ejemplo como sería la coordenada de una directriz una directriz sería x prime igual a a cuadrado sobre c esa es la fórmula bueno como traduzco eso a otras coordenadas esta sería a cuadrado cuanto vale a 3 3a cuadrado sobre c que es la raíz de a cuadrado menos b cuadrado o sea 9 menos 4 me queda raíz de 5 como llevo esta ecuación a coordenadas x y como llevo las coordenadas de un vértice supongamos este vértice 1 lo voy a hacer chiquitito acá el vértice 1 es 3 en x 2 estoy diciendo bien no es 4 más 3 7 y 2 en i voy a plantear esto directamente así x y es igual a raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 y acá tengo x' es 7 y' es 2 si hago esta cuenta este producto me va a quedar las coordenadas en x y de este punto se los dejo a ustedes si quiero ver la ecuación de esta recta ya no me queda más lugar en el pizarrón pero vamos a tratar de hacerlo ahí lo único que tengo que ver es de reemplazar acá x' por este valor ¿ven? yo digo esa recta es x' igual a esto e y' es y' lo que sea entonces voy a tener que mi xy va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 y acá pongo 3 al cuadrado sobre raíz de 5 y acá y' de esto tengo que poder llegar a la ecuación de una recta ¿si? porque acá L la directriz es una recta y no es muy complicado ¿cómo se hace? se hace el producto se dice que x es igual a esta fila por esta columna y me queda y' como una variable como un parámetro veanlo así como un parámetro e y igual a esta fila por esta columna y me queda en función de otro parámetro del mismo parámetro y' si tuviera un pequeño lugar lo podría hacer bueno voy a cambiar y' por t y van a ver que me queda esto es 9 sobre raíz de 5 me queda L definida por x igual raíz de 2 sobre 2 por 9 sobre raíz de 5 menos raíz de 2 sobre 2 por t y es igual raíz de 2 sobre 2 por 9 sobre raíz de 5 más raíz de 2 sobre 2 por t esta es la ecuación paramétrica de esta directriz bueno tienen bastante para ver acá lo que yo los invito a hacer es hagan una pausa copien todo este formulerío y después haganlo solos con paciencia una vez que lo haga si lo hacen un par de veces ya es muy difícil que se le olvide bueno suerte hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!